Se trató del sorteo para designar el número de listas de cara a las elecciones internas de precandidatos en el Partido Aprista Peruano. Un evento que fue fiscalizado por los miembros del Tribunal Electoral de esta agrupación política, que lo realizó de manera reservada, pero aseguran democrática. Ya llevan sus números, ya llevan sus letras, ya llevan todo lo que va a permitirles iniciar a partir de mañana, o desde hoy de repente, su campaña ya con sus números o con sus letras. Eso que hemos hecho aquí en Trujillo se ha hecho simultáneamente en las demás provincias. Digamos Virú, digamos Ascope, Pacasmayo, Chepén, etc. Los resultados ubicaron a participantes de este partido como Daniel Robles y José Murgia Zanier, precandidatos al gobierno regional con las letras A y B respectivamente, además de Daniel Salaberri y Juan Namoc precandidatos a la provincia de Trujillo con similares símbolos, precisiones que el propio presidente del Tribunal Regional explicó ante la prensa. El local para los... sí, falta definir que lo haremos en el recurso de dos, tres días más, porque tenemos que darlo a conocer con tiempo también. Hemos participado, hemos pedido a la OMP que, como siempre lo ha hecho, nos asesore técnicamente y nos preste apoyo con materiales inclusive. Recordemos que este 16 de febrero podrán participar de las Justas Electorales Internas de la APRA todos los ciudadanos, una decisión que ha sido criticada incluso al interior del propio partido aprista.